mis hermanos en este día jueves quiero compartir con ustedes mi sentimiento y mi preocupación porque es un día de orar por la iglesia los sacerdotes hacemos el mejor esfuerzo de acompañarlos de estar con ustedes de mantenernos firmes en la esperanza y caminar con el pueblo lo estamos haciendo a través de las redes sociales a través de un megáfono a través de un alto parlante y me ha dado gusto ver a muchos sacerdotes en este plan un plan evangelizador un plan de verdaderos pastores les comparto que muchas personas siguen llegando a las parroquias a pedir alimentación mercado ayudas económicas y hemos tenido que decir no hay y despedirlos con las manos vacías con un profundo dolor en el corazón porque un padre le duele despedir a un hijo sin aquello que necesita en otro momento colaborábamos en este momento nos hemos quedado sin recursos dábamos mercados a los pobres de lo que la gente traía los domingos y donaba en la canasta de la ofrenda para los pobres eso ya se acabó vivíamos de lo que la gente nos colaboraba con ofrendas en las eucaristías con intenciones de misas con sacramentos se da una ofrenda por cada sacramento por donaciones por diezmos todo se ha ido acabando porque son ya casi dos semanas que estamos sin sin público estamos aislados físicamente de la población yo tengo una preocupación muy grande nosotros no podemos despedir a nuestros empleados primero porque la ley no lo permite y segundo porque el evangelio no lo permite el amor cristiano nos lleva a mantener los empleados en este tiempo donde las entradas son cero tenemos que responder con seguridad social pago de salud pensión tenemos que responder por recibos de luz agua gas e internet para seguir utilizando las redes tenemos obligaciones con la curia hay cuota parroquial hay ofrenda de semana santa que ya se nos avecina y créanme que nos vemos apretados yo sé que dios provee pero quiero llamarlos a ustedes a orar por nosotros a tener una preocupación también de cómo vive el sacerdote cómo hace para sostenerse muchos sacerdotes encerrados en su parroquia solos y quiero invitarlos para que en las posibilidades que ustedes tienen contacten a su pastor a su párroco continúen aplicando intenciones para la misa que nosotros sacerdotes la celebramos por las redes sociales o la celebramos por un altoparlante pero yo creo que es necesario pedir la ayuda de ustedes para seguir sosteniendo la vida de la parroquia el público no está llegando pero la parroquia se mantiene en pie y sigue su trabajo y tiene que seguir sosteniéndose por eso les animo las intenciones de misa sigan las haciendo llegar a la parroquia busquen el medio de contactarse con el sacerdote y decir cómo podemos hacer segundo sigan colaborándonos con las ofrendas y con los diezmos para que así nosotros podamos seguir sosteniendo esta obra evangelizadora y para poder responder y no quedarnos a veces nos cuesta responder por las obligaciones de un mes si nos colgamos un mes y son dos va a ser mucho más difícil de antemano les pido perdón pero me veo en la obligación no solamente de ser la voz mía por mi parroquia que es una parroquia pequeña pobre sino ser la voz de muchos sacerdotes muchos sacerdotes que pueden estar viviendo necesidades en medio de su pueblo y digo con tristeza tal vez ni los sacerdotes tal vez ni los mismos pastores ni el pueblo se están preocupando por ellos perdón y dios les bendiga que es muy importantes en el estado de la la voz mía por si suerte y le asistir Regional de la voz mía puso que el alto de la voz mía es una de las